El Fondo Monetario señala además que nuestro país se encuentra entre los que va a crecer más entre 2016 y 2017, con 1,4 y 2,6% respectivamente. En promedio, la región decrecerá un 0,5% para este año y un 1,5% el año próximo. Argentina decrecerá un 1% este año y el que viene crecerá un 2,8. Brasil decrecerá un 3,8 este año y el que viene se mantendrá sin variación. El país que más va a crecer es Perú, con un 3,7% en el 2016 y un 4,1% en el 2017, mientras que el que va a crecer menos es Venezuela, con un retroceso de 8% este año y 4,5% el año que viene. En cuanto a la inflación, se prevé para nuestro país una variación de 9,4% este año y 8,4% en 2017. Uruguay es el país que tiene la inflación prevista más alta después de Venezuela.